Es la hora de ver y oír a las estrellas de la tremenda corte, con Leopoldo Fernández, tres patines, Aníbal Demar, el tremendo juez, Norma Zúñiga, Luz María Nananina, Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro, productor ejecutivo, Jesús Albariño, dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hoy fui al médico para que me hiciera un chequeo. ¿Y cómo lo encontró? Me dice que tengo el pulso normal, el hígado normal, el estómago normal y el metabolismo normal. En fin, que todo lo tengo normal. Entonces, ¿está usted completamente bien? No. Estoy hecho tierra igual que siempre. ¿En qué quedamos? No dice que el médico lo encontró todo normal. Sí, porque eso es lo normal en mí, es estar hecho tierra. Señor juez, usted está así porque le da la gana. ¿Por qué no se va usted a que lo vean los hermanos Mayo? Venga, es que a los hermanos Mayo no se murieron ya. Por eso. En cuanto usted se reúna con ellos, se le quitan todas las dolencias. Es verdad que sí. Pero mire, vaya usted por delante para que vaya alumbrando el camino. No sea así. Hágase ese vuelo a ciegas que el radar lo lleva. Hágase 20 pesos de multa por querer que su juez se muera. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Tres patines y un licenciado. Que vienen acusados por hacer un testamento falso en beneficio de ambos. Y en perjuicio de los verdaderos interesados, ¿verdad? Efectivamente, señor juez. Llame a los complicados en ese testamenticidio. Enseguida. ¡Lolita Carro de Guas! ¡El 20, señor juez! Tenga la bondad de pasar por allí. Con gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. ¡Emerenciana Trigo Verde! ¿La orden de este tiempo? Pase por aquí, párese allí con la señorita. Siga llamando. ¡Hipólito Carro de Guas! Presente. ¡Dárese allí, señor! Siga llamando, secretario. ¡Licenciado Macario Maca la Cachimba! A la hoja en Púlera. ¡Licenciado Maca la Cachimba! Tres Patines ¡A la mesa! Buenas Para mí ha sido una gran satisfacción Poderlo saludar a todos reunidos Muchísimas gracias Secretario Señor juez Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines Por esa satisfacción No es para tanto No es para tanto No es para tanto Póngale 25 más Está bien ahora No, pero yo lo... Para la... Póngale 25 más Está bien ahora Son 75 Me planto ahí Me planto ahí A ver, secretario Dígame, ¿quiénes son los acusados? El señor José Candelario Y el Maca la Cachimba ¿Qué fue lo que sucedió, doña Melenciana? Pues verá usted, señor Que el señor Tres Patines Y ese licenciado Se aprovecharon de mi pobre hermano Que estaba en artículo de muerte Y lo obligaron a firmar un testamento Que solamente los beneficiaba a ellos ¿Pero cómo fue que ustedes permitieron eso? Mire, señor juez Es que era tan grande nuestro dolor Que no nos dimos cuenta de nada Bueno Y cuando ustedes se enteraron ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Que el hecho estaba ya consumado Mire, anciana Enmerenciana Mi nombre es Enmerenciana Yo lo sé Pero es que yo le digo Mire, anciana Porque quiero hacerle una pregunta a usted A usted Si en el transcurso de la vida ¿Qué transcurso de la vida? A ver, a ver Si en el transcurso de la vida ¿Qué transcurso de la vida? Si en el transcurso de la vida Señor Tres Patines Está bien, está bien Síguelo No, no 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 A mí Yo estoy contento Con que usted me mande a caer Señor Tres Patines No quiere que yo lo interrumpa Para que él siga hablando Póngale 100 pesos de multa Está bien Siga hablando Siga hablando Ahora sí Porque lo he pagado Sí, sigue hablando El transcurso de la vida Póngale 100 pesos más Siga hablando Siga hablando No quiere hablar No, no Me cuesta demasiado dinero En la... Tú eres más caro que los telegramas Eres más caro que los telegramas Bueno El único que tiene derecho a preguntar aquí soy yo A ver Pero tú sabes que lo que pasa Es que la doña esta Está mintiendo más que una yegua desbocada Oye, hipórico Hipórico Pero tú no estás oyendo Que le están llamando a mamá Llego a desbocada ¿Llego a desbocada? Sí Bueno, déjala que corra hasta que se canse Bueno Me hacen el favor Me cierran el hipódromo ese O lo mando a todo para la caballeriza Digo no Para el calabozo Y usted Macalacachimba Dígame algo Bueno Yo fui llamado Por este joven Para hacer el testamento Motivo de este De juicio Ajá Pero ellos aceptaron el documento como bueno Hubo sus protestas Ah Porque una cosa piensa el que está vivo Y otra el que se va a morir Bueno Y dígame ¿Qué es lo que piensa el que está vivo? Pues en seguir viviendo Ajá Sí ¿Y qué piensa el que se va a morir? ¿Qué te pasa? La pregunta de loco esa ¿Qué te pasa? ¿Cómo pregunta de loco? Que va a pensar el que se va a morir Que se le está acabando la batería Y ya está? Y después que se muere Ya no piensa más nada Porque le falta el audio Y el video Que es la vida de la vida El transcurso de la vida Póngale 100 pesos más de multa acá A mí Yo quisiera que usted estuviera hablando Toda la noche Padre es que ese bocadillo Me ha copado una cantidad de vieja no bárbara, chico ¿Quién fue el que le dio a usted cuchara en este banquete? No me han dado cuchara en el banquete Lo que me han dado es vela en el entierro, chico Póngale 50 pesos más de multa por eso Sí ¿Eh? Para que usted pueda despedir el duelo A mí No hay problema por eso, chico Bueno Eh Usted, señor Hipólito ¿Qué lazos familiares le unían a usted con el cadáver? Fue mi tío Que Dios lo tenga donde mejor le convenga Ajá ¿Y a usted, Lolita? Bueno Él también era mi tío, señor juez Hipólito y yo somos hermanos ¿Y qué parentesco era el suyo con el muerto, Merenciana? Hermana del finado Yo soy la madre de estas dos bellas criaturas que está usted viendo La dos, dos bellas, dos bellas criaturas ¿Quién lo mencionó? El muchacho y la doña Aquel y este Porque en el transcurso de la vida Hay que tener siempre ¿Cien pesos más de multa? ¿Qué gracia me hace a mí el transcurso este de la vida? Siga No, no, está bien, yo no Siga Oiga, Merencien Es que yo no sé No, no sé Siga No, no, está bien No hay problema por eso Lo que te quiero decir es Que el que está vivo Siga Siga Diga el transcurso No, 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 no Más nada, más nada Usted Usted hoy aquí Sí Va a pagar por mucho tiempo Sí, sí Va a pagar Sí Porque ese transcurso de la vida No se lo aguanto yo a usted Sí, sí, sí Está bien, está bien Yo sé Yo quiero interrogarlo a ustedes minuciosamente Sí Porque quiero empaparme bien de lo ocurrido Sí ¿Se me entiende? Para así poder dictaminar un fallo justo Eficiente Eficiente No, no, no 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 Mamita 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 ¿Cómo te encuentras a tío Mamerto, mamá? Mamá Sí, mamá Ya no se le entiende lo que habla Creo que le queda muy poco en este mundo Mamá, tú sabes que él nunca nos ha querido para nada Mamá, pero bueno Pero bueno, es de la familia y hay que sentirlo, mamá Claro Pobre Mamerto Se va y nos deja solitas en este mundo Bueno, solita no, mamá Nos queda Hipólito Hipólito, tu hermano no sirve para nada Ay, no digas eso, mamá Ay, no digas eso, mamá Si él es bueno, tiene sus cositas, pero es bueno Ánimo Valor Y miedo Tío Mamerto Tío Mamerto en este preciso instante Acaba de recoger el petate Para iniciar su viaje Tal más allá Ay, se va y me deja ¿Será mi tío, sin una queja, sin un toño? Ya, 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 no, no, no No lo sientan tanto, no lo sientan tanto, ¿eh? Ya está bien, ya está bien Que tengo que darles a ustedes una mala noticia Es peor que la de su muerte Sí Para nosotros sí Quiero hacerle saber a ustedes que tío Mamerta dejó en el banco 50 mil dólares Pero bueno, eso es una buena noticia Al parecer sí Ahora viene la dolorosa Tío, no quiso hacer testamento para no dejarnos la herencia Sí, pero bueno, como quiera que sea, ese dinero nos pertenece de todas maneras No, no lo creas así, porque como murió soltero El gobierno se encargará de engautar todo el dinero Pero tú no pudiste convencer esa sinvergüenza para que hiciera testamento a nuestro favor Yo hice cuanto pude Esta madrugada tuvo una pequeña reacción de mejoría Entonces, yo aproveché para decirle Tío Mamerta Haga testamento y ya gano sus herederos Después de todo, somos la única familia que le queda Bueno, ¿y qué te contestó? Me miró Guiñó un ojo maliciosamente Y me dijo De eso, nada monada El que quiera comer pescado, que se moje los zapatos Ven acá, y no te dijo más nada No habló más nada Hasta ahorita que cantó ¿Cómo que cantó? Eh, cantó el último cuplé Y se viró para la pared Bueno, hay que avisarle a una funeraria Sí, 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 hay que salir de ese muertecito lo antes posible Buenos días ¿Qué rayos es lo que ha pasado aquí? Cosa más grande, chico El señor se parece mucho a Tío Mamerta ¿Y no es Tío? No, es el lechero El lechero, chico Que me mandaron ahora para el barrio este Porque resulta que el otro repartidor está de vacaciones O el descalzo retribuido que le da la empresa, chico Sí Tócalo, mamá, ¿está vivo? ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, no me llevaba nada ¿Está vivito? Por mi madre que no me llevaba nada de aquí, chico Sí, sí, me dejaba ¿Hay algún problema conmigo? ¿Hay algún problema? No, no, ninguna Sí, yo me voy, ¿eh? Me voy No, 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 no ¿Sabe usted? Sí Es que en este preciso momento Sí Acabamos de perder un tío Vamos, querido Vamos a meterle minutos de silencio al cadáver Ya pasó, ya pasó De verdad que los acompaño en sus sentimientos Gracias, señor A pesar de que a cualquiera se le muere un tío Ya lo dice el refrán No me llore ella, mi voz Señorita Para mí ha sido una gran noticia la muerte del amor Pero que se va a hacer en la vida Felicia Ya, 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 ya Es que se nota que ella es la más confundida, de verdad Una cosa grande Así que ya usted sabe No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero si es la misma cara de mi hermano Mamerto Sí, verdad Exactamente Se me acaba de ocurrir una idea extraordinaria ¿Cuál? A ver, a ver Oiga, lechero Perdona, perdona Perdona Perdona, espérate, chico Date tranquilo, chico El asuntito este le interesa A ver ¿Este está interesado? No, no El que yo le voy a decir le interesa más que Ah, sí A ver, ¿qué es lo que es? Oiga A usted le gustaría ser tío de nosotros Mentira, tuya, chico No nos lleve Mentira ¿Qué cosa es esta muchacha tuya? Mi hermana ¿Sí? Yo con tal de formar parte de la familia Soy capaz de entrar de cuñado tuyo Mira cómo Tío, tío, nada más Tío, tío, sí Bueno, yo lo voy a explicar Tenga la bondad No, no, no Yo sigo ¿Qué va? No, no, no No, no Siéntese 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 Mire, el asunto es este Sí Nosotros queremos que usted se haga pasar por nuestro tío recientemente fallecido ¿Cómo? Yo seré muerto ¡Está loco! No, no, no 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 No voy a ser un caper de muerto Que estoy bien Es que tío Mamert ¿Qué? Murió, murió Dejando en el banco 50 mil dólares Sí Y no hizo testamento Qué bache No, no, no Bueno, mire usted Y nosotros necesitamos que usted se haga pasar por él Sí En estado agonizante Sí, mire, señor Mire usted, un momentito, hija, permíteme Sí, mamá Llamamos a un notario Sí Se hace un testamento dejando a nuestro favor todos los bienes Sí, yo sé La cosa se trata de hacer un testamento falso, nada más que eso, señor Ah, ya, ya, un testamento falso, sí Claro Un testamento falso Vaya, yo me pongo en estado agonizante No Ag, 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 ag Ag, ag, ag Hago lo que pueda No, 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 agonizante Agonizante, sí, sí, claro Bueno, ven acá ¿Y qué cantidad de dinero tenía él? ¿Y en qué banco? Bueno, por un balance que yo le vi Sí Tiene, tenía 50 mil dólares en el Banco Meridional del Oeste ¿50 mil? 50 mil dólares Qué exagerado, qué exagerado No, yo me voy ya, yo me voy ya Bueno, bueno, está bien, ya yo me doy cuenta Eso es hacer un testamento falso Lo paso por el moribundo Eso es El tenorio viene Claro ¿Qué tenorio, señor? No, 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 no ¿Qué? ¿Que no viene? No, 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 notario El notario El notario, sí Ok, está bien Bueno, ven acá ¿Y qué llevo? Porque la vida es la vida Sí Y todo hay que compensarlo en la vida Ah, hombre, claro ¿Qué llevo yo en la jugada esta? Ah, no, 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 no Una buena tajada, ¿eh? Sí Ah, eso sí Sí Le vamos a regalar Sí Cuatro vacas de raza pura Sí Para que reforce su lechería Jejeje ¿Eh? Cuatro vacas Cuatro vacas Me van a tumbar con cuatro vacas Me van a tumbar ¿Pero qué más quiere, compadre? Está bien, cuatro vacas Sí, está bien, está bien No hay problema Yo soy el moribundo Ya está, sí ¿De veras? Sí Bueno, bueno Yo en este momento voy por el notario ¿Ven? Me trae, me trae, me trae Miren, señor Ahora usted se acuesta No, no, no Usted se acuesta aquí ¿Por qué, chico? Usted se acuesta, señor ¿Para qué me voy a acostar, chico? Le digo que se acueste Como si fuera el moribundo, señor No, hombre, sí Que no tengo ni fiebre ni nada Señor, pero le digo yo Que se acueste, sí Sí, qué bueno Ahí, señor Voy a poner estos frascos aquí Sí Su col A ver, su almohadita aquí Ajá Se sienta cómodo Y ahora lo vamos a tapar Con esta sábana Sí Y mire, y ahora usted se queja Como si de verdad Estuviera muriéndose Sí, ajá, sí, claro No me quita los zapatos Voy a morir con los zapatos Luego se le ve, no se le ve Al ratito Ajá Pero qué, que se ha dejado Ajá Ay, pobrecito Ay, sobrina Lo que siento es morirme Y dejarte solita en este mundo No, pero a mí también me deja sola Te quiero llevar conmigo Te quiero llevar conmigo Ajá Oye, mejita No te arrimes tanto Sí Te va a pegar la enfermedad No, no, no tengas cuidado, mamá Mamá, ven acá Y dime una cosa ¿De dónde sacaste esta sábana? Ay De donde a de ser Se la quité al difunto Ah, no, no, no Oiga, usted se tiene que tapar No quiero morir, papá No, no, no Tiene que taparse A ver, María Ven al notario Ahí, señor Pase por aquí, señor notario Tenga la voluntad Pase por aquí Pase Pase, sí, es por aquí Muchas gracias Señor notario Buenas noches No estaba el doctor Vallejo Pero me encontré aquí con el señor Que también es notario Macario Maca la cachimba A su sordo De una casualidad Que estaba yo esperando Al licenciado Vallejo Se presentó el joven Y me hizo saber De la premura Por la gravedad del paciente Figúrese Es que está agonizando Y quiere hacer testamento Lo antes posible, doctor ¿Y dónde está el futuro cadáver? Aquí, en el sofaco Está el licenciado Aquí está, doctor Aquí está, licenciado Pa' aquí, licenciado ¿Qué tal se siente, mi amigo? Ay, de lo más bien, doctor De lo más bien No, no le haga caso No le haga caso Es que delira Usted sabe, delira Imagínese nada más Esta mañana estaba verde Y ahora está amarillo Amarillo, sí Me he madurado En menos de tres horas Una cosa Ay ¿Quiere decirme su nombre? Ya yo estoy empadronado Ya De verdad Su nombre para hacer El acta notarial Ah, el nombre mío es José ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? Eh, mamerto Trigo verde Ah, mamerto Trigo verde Verde como el trigo verde Ay Y él Está dispariando ¿Tiene usted las escrituras De los bienes Que va a dejar a su familia? Bueno, las criaturas son No, no, no Escri... 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 ¿En qué banco tiene el dinero? En un banco que hay frente a la iglesia Que se sienta por ahí Permítame usted Sí En el banco meridional del oeste Meridional del oeste Oye Oye El banco ¿Qué cantidad tiene en ese banco, mamerto? 50 mil dólares Sí Sí 50 mil dólares Sí, este... Este vio en la libreta Porque siempre está... Entonces, díganme usted Su última voluntad Bueno, comerme ahí Un machacado con huevo No, no, no No, no, no Ya le dije, licenciado Ay, que se le va a morir Se le da lo que pide Está muy grave La verdad Ay ¿O tiene cigarro en, licenciado? ¿Tiene cigarro en, licenciado? ¿Cigarro en? No, no, no Le hace daño fumar Ay Díganme Ay, no trajiste nada No has traído nada, licenciado Ay, pon ahí que voy a hacer el testamento A mis queridos sobrinos Y por fofito Este... En ordoí Hipólito 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 Y Lolita Que eres tú, ¿verdad? Sí, tío Y a mi queridísima hermana Merenciana A la... A la... Hipólito Y Lolita La cantidad De 100 dólares A cada uno ¿Qué? El que me bate al moribundo Se muere conmigo Retírense un poco Allá Ustedes también Allá Rápido Acá Ay, 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 ay. 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 Oye, Alberto. Sí. Mi nombre es Macario Macalacachimba. Sí, sí. A ver qué cosa es lo que puedes hacer por mí. También te voy a ayudar, te voy a dar tu ayudita, sí. Apunta ahí. Al licenciado Macario Macalaca... Macalaca cuánto? Macalacachimba. Le dejo nueve mil setecientos dólares. Ay, 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 ay. ¡Como ciencio! ¿Cómo va? ¿Cómo cien? Ay. Ay, atrás. Ay. ¿Cómo? Atrás. Que la voluntad de un cadáver hay que respetarla atrás. Y los cuarenta mil dólares restantes. Ay. Se lo dejo a mi amigo del alma, el lechero José Candelario Tres Patines. ¿Qué es lo que es eso? Así que entre usted y el macalacachimba Le entraron al queso en una forma Que no le dejaron a esta gente nada más que las cacas Bueno, ¿y cuándo entraron en posesión de la herencia? No hemos entrado todavía, señor juez Porque denunciamos el caso y la policía está investigando ¿Está investigando? Sí, señor juez Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia Venga esa sentencia Muy respetables, señores No quisiera al condenar que tuvieran que pagar los justos por pecadores Voy a ver qué les parece Juguemos al apellido Y estará un mes recluido el que termine con ese El... ¡Osama grande, chico!